Y les ofrecemos ahora una exposición de dibujos pasado, presente y futuro de los estudiantes de Bellas Artes de Kaunas, en Lituania. Muestran su trabajo en la sede de Canal Sur, en Jaén. Son 22 dibujos realizados entre los años 1956 y 2016 por estos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la ciudad lituana de Kaunas. Se podrá visitar hasta el próximo 2 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!